Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Répate encima de mi Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Répate encima de mi Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Répate encima de mi Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Répate encima de mi Hey ni yo la quiero como tu, te esta hecha culo hecho y actitud Hoy te voy a buscar ponte la mene, que te lo meto en el lamborghini Lamborghini, trépate encima de mí Baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí, baby yo la quiero como tú, te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene, que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí